Bueno, con este programa queda claramente establecido que nunca es tarde para estudiar. Está muy bien llevado por Kinross esta alianza para hacer su aporte y que las comunidades, en este caso Coya, puedan ir mejorando sus niveles educacionales. Yo creo que la educación es un elemento clave para el desarrollo de cualquier persona y en ese sentido Kinross, que tiene una filosofía de poder contribuir a las comunidades cercanas a las operaciones, este es un elemento trascendental. Obviamente es muy complejo que las personas que viven en Cordillera principalmente puedan acceder a educación. Con el apoyo de Kinross podemos llegar a estas comunidades y poder lograr su gran sueño que es terminar o finalizar su estudio. Para poder lograr que distintas personas puedan cumplir su sueño, que es mantenerse estudiando y a lo mejor el día de mañana sacar una carrera o alguna carrera técnica que les permita mejorar su calidad de vida y a la larga mejorar la calidad de vida de sus hijos o de quienes ellos estiman. Te sientas completa, ¿ya? Yo creo que eso es lo más importante del ser humano, por eso yo le decía a los jóvenes que aprovechaban de estudiar, porque nunca es tarde para aprender y es muy importante aprender a leer, a escribir. Lo que te hace sentir más segura, por ejemplo yo me siento con la ministra o estaba con los presidentes de la república, igual eso te hace sentir más segura. Estoy muy agradecida de Kinross y también de Educate y feliz de seguir el tercer año en la universidad, pero me voy a preparar para abrir la prueba. Ese es mi otro sueño, mi desafío. Y agradecer también el compromiso de la empresa Kinross por apostar por la educación, por apoyar el esfuerzo de las personas. Lo valoro mucho y sería importante que todas las empresas sigan este ejemplo.